Ha empezado ella llamándome gordo Mentira ¿Qué parte es mentira exactamente? ¿Que has empezado o que me has llamado gordo? Creo que ha llegado la hora de llamar al experto en fusiones ¿Qué experto en fusiones? ¡Sí! ¡Encontré los huesos! ¡Encontré los huesos! ¡Sí! Luego de ponerme los anteojos y revisar todo el capítulo Encontré que en el minuto 8 Se encuentra el primer hueso escondido Justo al lado de Raptor, el experto en fusiones Ese miserable es un genio ¡F*** que nos matamos! ¡No, no, no! ¡Agua no, agua no, agua no! El segundo hueso se encuentra en el minuto 11 y 7 segundos Justo cuando Mike y Aquela están cayendo ¡Ahí! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Este muchacho me llena de orgullo ¡Ja ja! ¿A qué estaba difícil, no es cierto? ¿Ustedes pudieron encontrar el hueso? ¡Déjamelo en los comentarios! Esa es una excelente pregunta Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.